Este miércoles la Gobernación Departamental en conjunto con representantes del Programa Mundial de Alimentos y Visión Mundial se reunieron para preparar estrategias de trabajo que hagan frente al tema de la sequía. Para esto nosotros desde la Gobernación convocamos a los gobiernos municipales o sus representantes y también a un par de líderes de cada uno de los municipios, Jucuarán, Concepción Batres, Santa Elena, San Francisco Javier, San Agustín, Jucuapa, con el propósito firme de que haya un proceso de entendimiento, un proceso educativo de cómo es el procedimiento que debemos seguir para concretar, digamos, que los programas de asistencia alimentaria, también de productividad a aquellas familias que cultivaron y perdieron en el año 2015. Por supuesto no estamos hablando de toda la población que cultivó y perdió, estamos hablando de aquellas personas más dañadas por su condición de vulnerabilidad. Los fondos para ejecutar las iniciativas provienen del gobierno y organismos internacionales a través del PMA. Además se espera que los beneficiarios participen en capacitaciones para mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales. Este tema no está necesariamente vinculado a la sequía que podamos padecer este 2016, sino más bien a lo que ya sucedió en 2015, pero de acuerdo a los cambios que se han venido sucediendo, definitivamente esperamos, de acuerdo a los diagnósticos, que este año también vamos a tener este padecimiento y estas afectaciones. Según se dio a conocer, ya se están ejecutando medidas para paliar la situación provocada por la sequía del 2015 en nuestro país y las socializadas en esta reunión servirán para llevar ayuda a más familias. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.